Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la gobernación del Valle del Cauca. La gobernación del Valle recibió nominación por parte del Ministerio del Interior al premio Colombia Participa por su acción y su trabajo con los grupos de acción comunal del departamento. En otras noticias, el gobierno departamental otorgó la medalla María de Jorge Isadax a la escritora Aura Lucía Mera por su aporte cultural al Valle del Cauca. Por el trabajo de fortalecimiento que se ha realizado con los organismos de acción comunal departamental, la gobernación del Valle está nominada al premio Colombia Participa, que otorga el Ministerio del Interior. De la Secretaría de Desarrollo Social y Participación que lidera hoy la doctora Karen Rada, la Subdirección Técnica de Acción Comunal viene adelantando un trabajo muy importante con los organismos de acción comunal del Valle del Cauca. Hoy, gracias a eso, estamos nominados al premio Colombia Participa, el cual ha reconocido que a través del pacto comunal se ha hecho un trabajo muy importante en los territorios, con la gente, con los dinatarios y natarias. Estamos llegando a cada uno de los municipios, sus veredas y corregimientos y esto ha permitido que a través de nuestros enlaces departamentales como gobernación del Valle del Cauca podamos hacer una gobernanza de cara a la gente y para la gente. Desde el gobierno departamental se ha tenido el compromiso de fortalecer, acompañar y capacitar a los líderes comunales, un trabajo articulado con la Federación Comunal del Valle. Hemos hecho una articulación muy importante con la DIAN, el Banco Agrario, el SENA, para fortalecer realmente porque el Estado hace muchos esfuerzos dispersos, pero hoy nosotros hemos articulado para que la acción comunal se pueda organizar y pueda participar de esas ofertas que hace el Ministerio del Interior. El premio Colombia Participa es una iniciativa del Gobierno Nacional que busca reconocer los esfuerzos que se realizan por promover a través de estrategias innovadoras la participación ciudadana. Por su aporte a la cultura y a la promoción de la lectura en el departamento, la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán otorgó la medalla María de Jorge Isaac a la escritora y columnista Aura Lucía Mera en el marco del encuentro departamental de Bibliotecas Públicas. Una distinción que otorgamos a los vallecaucanos que son fundamentales en la construcción de este valle invencible. Referirse a Aura Lucía Mera es conectarse con uno de los acontecimientos más grandes de nuestro país, pues como directora de Cultura vistió de color y alegría la ceremonia de recibimiento del premio Nobel de Literatura por parte de Gabriel García Márquez en 1982 en Estocolmo. El reconocimiento fue realizado en la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero, en un acto especial en el que la periodista estuvo acompañada por familiares y amigos. Yo creo que los reconocimientos pues sí tienen cierta importancia, pero lo que más importancia tiene es que uno como ser humano sienta que realmente ha aportado un grano de arena con pasión, con honestidad, con alegría y en equipo. Ese es el mejor premio de uno con uno mismo. Con este tipo de reconocimientos el gobierno departamental busca destacar a los vallecaucanos que por su trabajo aportan a la consolidación de la cultura en el departamento. El bailarín y coreógrafo vallecaucano Sergio Trujillo es el invitado al conversatorio Me Conecto con mi Valle este sábado 5 de noviembre, donde hablará de su experiencia en Broadway, sus retos, sus premios y el arte de la coreografía. Sergio Trujillo es el único colombiano que ha recibido un Tony, algo así como el Oscar que se entrega a los mejores espectáculos en el teatro de Broadway. Solo tres latinoamericanos se han alzado con este galardón. Desde las 10 de la mañana, por los canales de Facebook y YouTube de la Casa del Valle, los cibernautas podrán disfrutar de este conversatorio, una historia de luchas y retos por conseguir el éxito profesional. Gobierno Digital Conoce los pods, trinos y videos más destacados de la semana de la Gobernación del Valle. A través de su cuenta de Twitter, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció que desde el gobierno departamental se brindará apoyo con el pago de los estudios universitarios de las jugadoras vallecaucanas que hacen parte de la Selección Femenina de Fútbol Sub-17. En una jornada llena de alegría y orgullo, la gobernadora Clara Luz Roldán recibió a las subcampeonas del Mundial de Fútbol Sub-17 Femenino, quienes recibieron incentivos económicos por su admirable desempeño. La Secretaría de Infraestructura del Valle destacó en su Twitter la entrega de maquinaria amarilla en los municipios del Valle afectados por la temporada de lluvias. Caicedonia y Buga ya recibieron retroexcavadoras, motoniveladoras y vibrocompactadoras que permitirán garantizar la apertura de vías y conectividad entre los territorios. Conozca la presentación de la nueva cerveza nativa, un proyecto de cooperación en el que participan 124 familias agricultoras de maíz del valle que impulsará el crecimiento económico de la región. Los detalles en el Facebook de la Secretaría Vivienda-Hábitat del Valle del Cauca. Gobierno Digital ¿Vos sabes qué es encanto? Encanto es viajar por el valle, es ver ballenas, es comer fritanga, es tirarse en parapente, es gozar sus ferias. Es que aquí no sobra la magia, no nos detenemos. ¡Siempre adelante! Somos un Valle Invencible, Gobernación del Valle del Cauca. Hasta aquí nuestro informativo institucional. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra información oficial a través de nuestra página web www.valledelcauca.gov.co ¡Feliz noche!